El Refrigerador ¡Eso es todo! ¡La tarea está hecha! ¡Ya toqué! ¡Es tu turno! ¡Ajá! ¡Te toqué! ¡Es tu turno! ¡Zinca! ¡Ayúdame! ¡Me atoré! ¡No te muevas! ¡Estás muy pegajoso! ¡Zinca! ¡No me dejarás aquí! ¿Verdad? ¡No lo haré! ¡Pero me temo, Nulik! ¡Que esto tomará su tiempo! ¡Tonto más! ¡Ayúdame! ¿Qué sucedió? ¡Ese montículo blanco atrapó a Nulik y no lo dejó ir! ¡Oh! ¡Es goma de mascar! ¡Es mi goma de mascar! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Tom Tomás! ¿Y ahora cómo piensan zafarme de esto? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Necesitamos congelarlo! Una vez me senté sobre goma de mascar y mi mamá metió mi pantalón en el congelador. La goma se congeló y salió enseguida. ¡No quiero entrar al congelador! ¡Tranquilo, Nulik! ¡Yo estaré contigo! ¡Aguanta! ¡No tardará mucho tiempo! ¿Qué me voy a aguantar? ¡Es la goma la que me aguanta a mí! Zinca, ¿por qué hace frío en el congelador si hace calor afuera? ¡Ya! ¡Ya te lo explico! El refrigerador tiene una bomba que impulsa un líquido especial a través de un tubo cerrado. Parte de ese tubo está adentro. En esa parte, el líquido se convierte en gas, absorbe el calor y se enfría. Pero la parte del tubo que está afuera hace lo opuesto. Después se calienta porque el gas de adentro se convierte de nuevo en líquido y lo distribuye por los tubos detrás del refrigerador y emite el calor que se ha absorbido desde el interior. Así de simple. ¡Me gustaría estar donde hace calor! ¡Eso es! Iré a traer ropa de abrigo. ¡Y qué hay de mí! ¡Quiero ir contigo! ¡Espérame aquí! ¡Yo aguanto! ¡Tonto más! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Tenemos ropa de abrigo! ¿Para qué la necesitas? ¡Tan solo la necesito! Bien. Primero dime qué sucedió. ¡Hurra! ¡Tonto más! ¡Pimpa! ¡Ábranme! ¡Ah, bueno! ¡Ahora me congelaré aquí para siempre! La vida de los Fixies está llena de diferentes peligros. Dentro de un oscuro congelador, un Fixie puede perderse y morir congelado. Si no presta atención, puede ahogarse dentro de una lavadora o en un lavavajillas. Y un Fixie descuidado siempre corre el riesgo de una descarga eléctrica. ¿Y qué pasaría si se presenta un cortocircuito y hay un incendio? En esa situación, deben huir si quieren sobrevivir. ¿Y las personas? Ellas ni saben que existen los Fixies. Cualquiera podría arrojarle algo encima a un Fixie, pisarlo o presionarlo contra una puerta. Si no se quitan del camino a tiempo, entonces... ¡Ah! Lo que digo, Fixies, es que presten atención y tengan cuidado. Manténganse a salvo, Fixies. ¡Yo no lo entiendo! ¡Él estaba aquí! ¡Pobre Nulik! ¿Dónde lo encontraremos? ¡Mamos! ¡Mira! ¡Sus huellas! ¡Nulik! ¡Estás vivo! ¡Me diste un terrible susto! ¿Cómo llegaste hasta ahí? Bueno, me dijiste cómo funcionaba el refrigerador. Encontré el tubo frío y me arrastré a través de él hasta que se puso caliente. ¡Estás echando humo! ¡Tenemos que enfriarte ahora mismo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡No quiero volver al refrigerador! ¡Es una broma! ¡Se puso muy dura con el congelador! ¡Podría romperme los dientes! ¿La vas a masticar de nuevo? ¡Por supuesto que no! ¡Nulik se senta en ella! Bueno, no debiste dejarla en ese sitio. ¡Tómalo con calma! La echará al bote de basura. ¡No falles al lanzarla! El equipo El primer periodo casi termina. El equipo de Tom Tomás va ganando 2 a 0. Todos pueden apreciar la diferencia que hay. ¡Pimka, pásamelo! ¡Pimka, por aquí! ¡Gol! ¡3 a 0! ¡Y ya son el silbato! ¡Es hora de tomar un descanso! ¡Este juego es injusto! ¡Ellos son 6! ¡Y nosotros solo 2! ¡Pueden llamar a todos sus amigos! ¡Y de todos modos les ganaré! ¿Estás seguro de eso? ¡Vamos a buscar a todos los chicos! ¡Ajá! ¡Bien, Tom Tomás! ¡Tú, Luperista! Los jóvenes Fixies reciben clases y estudian como los niños humanos. Pero la Fixie Escuela es muy diferente a la de los humanos. Para empezar, no hay más de 10 estudiantes por salón. En la clase de 5, por ejemplo, hay 6. Y los chicos no estudian en un solo lugar. Un día pueden estar dentro del refrigerador. Y al siguiente, en el computador o al otro día dentro de la aspiradora. Esta es la mejor forma para que los Fixies aprendan todo sobre los aparatos y pongan en práctica sus conocimientos. Aunque lo más importante es que los Fixies aprendan a trabajar en equipo y se ayuden unos a otros. Los más fuertes ayudan a los más débiles y los mayores a los más pequeños. Eso es primordial para los Fixies, porque los aparatos son tan grandes que si no trabajamos en equipo, ninguno de nosotros podría repararlos. El segundo periodo comienza ya. Y nuestro equipo completo está en la pista. Presentamos al motor de la clase Fuego. Estoy listo para el juego. Y ahora, el cerebro de la clase Dígito. ¿Cuál es el marcador? Y ahora, el alma de la clase Erra. ¿Puedo proteger la portería? Y ahora, la imagen de la clase Verda. ¡Oh, qué lindura! ¿Quieres rendirte, tonto más? No les tengo miedo. ¡Rulik, pásalo! ¡Dispara! Estoy calculando el ángulo para... ¡Pásalo, rápido! ¡Despierta ya! Si vas a gritarme, no pienso jugar para nada. ¡Guau! ¡Qué grande equipo tienes! ¡Seis a cero! ¡Qué derrota! Ahora, el receso antes del último periodo. Hay algo que nos falta. Les diré lo que falta. ¿Autoconfianza? Eh, cálculos. ¿Elegancia? ¡Ya sé! ¡Velocidad! Lo que nos falta es... ¡Trabajo en equipo! Cynthia tiene razón. Debemos ayudarnos entre todos. Esto es lo que haremos. Sí, me está bien. ¡En el camino! ¡En el camino! Tú llevarás todo el control. Tienes que correr. ¡Tienes que correr! Tu meta es meter un gol y el empate romper. Jugando limpio y sin dudar, les vamos a mostrar. Que un equipo vencerá, si unido siempre está. ¡Nuestro juego es hockey! ¡Nuestro juego es hockey! nuestro juego es hockey, nuestro juego es hockey, nuestro juego es nuestro juego es es nuestro juego dime de nuevo cuál es no los oigo nuestro juego es hockey, hockey ¡Dímelo de nuevo, Joaquín! ¡Nuestro juego es Joaquín! ¡Nuestro juego es Joaquín! ¡Nuestro juego es Joaquín! ¡Ganamos con Tomás! ¿Qué dices ahora? ¿Cómo pude perder así? Porque jugaste solo y nosotros en equipo. ¡Tip! Fricción ¡Tonto más! ¡Esa puerta suena terrible! Sí, y me cuesta mucho abrirla. Es porque chocan las bisagras. Por eso la puerta no funciona bien. ¿Y cómo se arregla? Reduciendo la fricción. ¿Cómo? Engrasando las bisagras. Lo haré yo porque traigo la mochimática. ¡Muy bien! Simka, ¿te ayudó? Por supuesto. Sostendrás la mochimática, ¿de acuerdo? La fricción es la fuerza que intenta impedir que algo se deslice suavemente contra algo más. El roce puede hacer que las cosas se desgasten rápidamente. Si se quiere menos fricción, se debe poner algo entre las partes que rozan entre sí, como aceite. Hay algunos tipos especiales de grasa para que las ruedas y relojes giren suavemente. Y para los esquí, se usa un tipo de cera especial para que se deslicen más rápido. ¡Muy bien! ¡A esa bisagra! ¡Está lista! ¡Revisa a ver cómo quedó! ¡Ya no suena! ¡Te lo dije! ¡Ustedes son los mejores! ¡Debo irme! ¿A dónde vas? ¡Usaré el trineo! ¿Puedo ir contigo? Lo siento, Nulik. Ni siquiera tienes tabla. ¡Nos vemos! Simka, ¿engrasa el trineo? ¿Para qué? ¡Se deslizará muy bien por esa colina! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Espérame aquí, Nulik. Enseguida vuelvo con una sorpresa para ti. ¡Sí! ¡Esto es desbaladizo! ¡Es como hielo! ¡GENIAL! ¡Nada de fricción! ¿Hay alguien? ¡Auxilio! ¡Simka! ¿Nulik? ¿Estás bien? Quédate donde estás. Iré por ti. ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdanos, por favor! ¿Quién me llama? ¡La ayuda va en camino! ¡Oigan! ¿Qué hacen ahí? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aléjate de aquí! ¡Está resbaloso! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No te muevas! ¡Auxilio! ¿Qué sucede aquí? ¡Derramé aceite en la mesa! ¿Y eso para qué? ¡Para reducir la fricción! ¡Qué ingenioso! ¡Que nadie se mueva! ¡Yo lo sacaré de ahí! ¿Cuál era el problema que tenías con la fricción? Quiero que limpies todo este aceite en cinco minutos Los ingenieros están en constante batalla contra la fuerza de fricción Tienen menos fricción para que los autos rueden más rápido y sus piezas se desgasten más lentamente Pero imagínense cómo sería el mundo si de pronto sencillamente no existiera ningún tipo de fricción Todo se nos escurriría de las manos y se caería de la mesa Los nudos se desatarían solos Y eso es solo el comienzo Los vehículos tampoco rodarían sin fricción Las ruedas girarían y girarían sobre solo un lugar sin poder sujetarse al camino Ni siquiera podríamos caminar Porque al caminar nos movemos hacia adelante empujando el suelo con los pies ¿Y cómo lo haríamos sin fricción? ¿No se puede? Creo que ya entienden que no es nada malo tener un poco de fricción en nuestra vida ¡Uf! Todo limpio Pero una pesta ¡Ah! ¡Nulik! Lo olvidé por completo ¡Te traje una sorpresa! ¡Mira! ¿Qué es? Hice un trineo para la nieve solo para ti ¡Oh! ¡Es grandioso! Pero, ¿de qué sirve esto sin nieve? ¡Nulik! ¡Oye! ¡Mira lo que te traje! ¿Nieve? ¡Nieve! ¿De verdad es nieve? ¿En serio? Sí, ahora tienes tu propia colina para deslizarte ¡Es fabuloso! ¡Qué gran sorpresa! Y no necesitas ser a pared más rápido ¡No! ¡Estas grabando! ¡Mi aso! ¡Aha! ¡Ah! ¡Aha!